El Partido Popular de Extremadura ha celebrado este miércoles en Mérida su Junta Directiva Regional, el máximo órgano entre congresos, para analizar los resultados en las pasadas elecciones autonómicas y locales. La reserva hidráulica en la cuenca del Guadiana es menor que la del año pasado. Los embalses de Mérida presentan cifras dispares en el aprovisionamiento de agua embalsada. El Ayuntamiento de Mérida organiza hasta el 28 de agosto un campamento para jóvenes con discapacidad en la Escuela Municipal de Nueva Ciudad. La Unión de Consumidores de Extremadura inicia una campaña para reclamar gratuitamente las hipotecas referenciadas al IRPH. Según UC, este índice es claramente manipulable por las entidades bancarias y prueba de ello es que en la actualidad se sitúa muy por encima del otro índice de referencia, el URIBOR. Este jueves se producirá una bajada de temperaturas de entre 1 y 2 grados en las máximas, aunque para la próxima semana ya se anuncia un nuevo incremento. El Partido Popular de Extremadura ha celebrado este miércoles en Mérida, su Junta Directiva Regional. Este es el máximo órgano del partido entre congresos y se han reunido para analizar, entre otros temas, los resultados electorales obtenidos en los últimos comicios del 24 de mayo. La Junta ha estado presidida por José Antonio Monago, que ha estado acompañado por el secretario general, Fernando Manzano, y otros líderes regionales como Cristina Teniente, Francisco Javier Fragoso, o varios de los que fueron consejeros del anterior gobierno, como Trinidad Nogales. La reserva hidráulica en la cuenca del río Godiana se sitúa en el 74,7%, lo que supone que el total de agua embalsada en la actualidad sea de 6.926 hectómetros cúbicos. Esta cantidad es un 8,6% menor que la del año pasado, aunque un 16,6% más que la media de los últimos 10 años. De los 36 embalses de la cuenca, los de Mérida presentan cifras dispares. Mientras que Proserpina se encuentra al 80% de su capacidad, Cornalbo se sitúa solo en el 18%. Respecto a los grandes, el de Alange tiene un 61% de agua embalsada, la Serena casi un 83% y Orellana un 76,5%. La reserva hidráulica total de España se sitúa en el 68,7% de su capacidad. Actualmente hay 38.434 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que representa una disminución del 1,5% respecto a la semana anterior. Desde este miércoles y hasta el 28 de agosto se pone en marcha el primer campamento para jóvenes con discapacidad en la Escuela Infantil Municipal de Nueva Ciudad. El campamento cuenta con un total de 15 plazas para jóvenes con discapacidad intelectual y o física con edades comprendidas entre los 6 y los 35 años. Se va a realizar en la Escuela Infantil Municipal Nueva Ciudad por el tema de la accesibilidad de las instalaciones y el objetivo principal de este campamento es promover la integración y favorecer la igualdad de oportunidades al tiempo que constituya un recurso para la conciliación familiar y laboral de las familias. Todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 2 de la mediodía, los jóvenes participantes disfrutarán dentro y fuera del aula de actividades propuestas por un equipo de monitores y monitoras especializadas, la empresa que lo va a realizar en naturación. Las solicitudes de inscripción se realizarán semanalmente y se entregarán en el mismo centro durante la celebración del campamento. Las solicitudes, aunque lo estamos presentando hoy, llevamos varios días ya en contacto con todo el tema de entidades y asociaciones de discapacidad para ir promoviendo la actividad y que tuviéramos plazas suficientes para que comenzara la actividad en tiempo y forma esta mañana. Aún así, todavía se puede apuntar la gente, lo pueden entregar en el centro de las familias y las mujeres de zona urban y a través de la página web de Urban. Las actividades van a ser tanto dentro de las instalaciones donde se va a desarrollar el campamento, como fuera. Van a hacer visitas turísticas, van a asistir a la piscina, van a hacer actividades deportivas, el tren turístico de Mérida, van a visitar los monumentos de la ciudad y, aparte, también van a asistir a instalaciones, concretamente serán al Jusen, de OCI Tiempo Libre. Esta actividad está enmarcada en el programa de inserción social de colectivos en situación de exclusión del plan urban y está cofinanciada en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo de Desarrollo Regional. La Unión de Consumidores de Extremadura ha iniciado una campaña para reclamar gratuitamente las hipotecas referenciadas al IRPH. Este índice de referencia de préstamos hipotecarios está planteando problemas a los usuarios que han suscrito hipotecas para sus viviendas, ya que, según UC, es fácilmente manipulable por las entidades bancarias, situándose en la actualidad muy por encima del otro índice utilizado, el Euribor. El IRPH está muy por encima, en el 2,3%, dos puntos más, de tal forma que si ahora mismo tenemos una hipoteca de 100.000 euros a 25 años, con el Euribor pagaríamos, si lo tenemos al Euribor más 0,50, pagaríamos unos 480 euros, y con el IR, o sea, unos 380 euros, sin embargo, con el IRPH, pues pagaríamos quizás unos 100 euros más. 1.200 euros al año, 30.000 en esos 25 años. Ya hay una sentencia del juzgado mercantil número 7 de Barcelona que declara anula una cláusula de una hipoteca por abusiva. También existe un informe del Banco de España que habla sobre la manipulación de este índice. El Banco de España, en uno de sus informes, ya dijo que este índice de referencia, como son las entidades bancarias, quien informa sobre los mismos, que puede ser fácilmente manipulable por parte de las entidades bancarias, que hagan que al final resulte con un índice más alto y que los consumidores finalmente paguemos más a la hora de, bueno, pues que nos apliquen este índice de referencia. La UC ha iniciado esta campaña para asesorar a las personas afectadas y pone a disposición de los usuarios sus recursos jurídicos. Estamos haciendo una campaña gratuita de las revisiones de las hipotecas, no solo para saber qué índice de referencia tienen, sino también para ver si tienen cláusula suelo, para reclamarles si hay algunas de las características de su préstamo hipotecario que no le estén aplicando, que les estén cumpliendo y todo ello de forma gratuita. No va a tener ningún coste, ni tan siquiera la reclamación judicial. Lo vamos a hacer todo gratuitamente. El único requisito que se le va a solicitar es hacerse socio y hacerse socio tiene una cuota de 40 euros al año. No llegamos ni a los 4 euros al mes y todo ello va a ser gratuito, tanto la información en un primer momento como luego, por supuesto, la reclamación judicial. Los termómetros nos darán un pequeño respiro, ya que comienzan a bajar las temperaturas entre 1 y 2 grados por el oeste. De esta manera, este jueves tendremos temperaturas diurnas que se establecerán en los 38 grados, mientras que las de madrugada no bajan de los 19 grados en la comarca de Mérida y 20 en Tierra de Barros. La Agencia Estatal de Meteorología predice un aumento de temperaturas para la próxima semana, aunque aún es pronto para calificarla de ola de calor o simplemente se trata de temperaturas normales en estas fechas. Tres obras se representan en la tercera semana del Festival de Mérida. Se trata de una trilogía de tragedias producidas por Teatro de la Ciudad en coproducción con Teatro de la Abadía. La primera de ellas llega al Teatro Romano este miércoles, la media de Seneca que dirige y coprotagoniza a Andrés Lima junto a Itana Sánchez Gijón. De la fuerza y la singularidad de esta media, distinta a la media que tuvimos al abrir el festival y la presentación en Mérida de este montaje tiene una excepcionalidad porque acompañan casi 80 voces de un coro de jóvenes de Madrid que lo que vimos anoche, lo poco que vimos anoche, realmente es una auténtica maravilla. El director ha realizado una función especial adaptada a esta escena contando con varias singularidades, entre ellas la de un coro de 80 jóvenes. Y en Mérida yo creo que es testigo de eso que a media se la ama por encima de todo y mira que es una mujer que salvaje, porque que se ame a una mujer que acaba matando a sus propios hijos tiene algo de bastante paradójico y eso define muy bien la tragedia griega y a media la paradoja. Estamos haciendo una función especial que se verá solamente aquí en Mérida tal y como la vamos a servir hoy, con esos 80 niños del coro en directo. El alcalde de Mérida ha reivindicado para la ciudad la capitalidad de la escena nacional durante estos días con obras como media que son, dice, un buque insignia de este festival. Obras y representaciones como las que se traen y como las que empiezan en esta trilogía hoy certifican la apuesta que la dirección del festival de Tato Clásico de Mérida, así como las instituciones, el gobierno, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento, impulsando y apoyando a la dirección del festival, certifican, digo, la imagen de Mérida como una ciudad que se sitúa como esa capital de la escena en España. Yo quería decir que Medea es una tragedia hecha a medida para el Teatro Romano de Mérida. Estoy convencido de que no hay ningún mejor sitio para representar a Medea en este país que en el escenario majestuoso del Teatro Romano de Mérida. Esta presión tiene bastantes diferencias con las que abrió esta edición. Les dejamos con imágenes de esta segunda versión de Medea que se representa en estas exágenes en la primera edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Hay que atacarlo a él, que pague el castigo que me debe. En un enorme montón de cenizas convertiré en su casa. ¡Hijo de puta! ¿Qué vas a hacer? Ligero es el dolor que puede mantenerse oculto y entrar en razones. Siento pasión por atacar. ¿Qué vas a hacer? La fortuna a los valientes teme, a los cobardes los aplasta. Nada te queda. ¡Medea! Queda. En ella estás viendo la tierra, y el mar, y el hierro, y los fuegos, y los dioses. ¡A un rey hay que temerle! Rey, fue mi padre. ¿Vas a morir? Estoy deseándolo. ¡Huye! Yo ya sentí pesad y una huida. ¡Medea! Voy a serlo. ¡Eres madre! Tú estás viendo para quién he tenido hijos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Aunque no estabas desnuda, sino cubierta de nubes, por más distante te olvidarás. ¡Gracias!